He visto muchas personas que tienen problemas auditivos que andan con un aparato que se lo ponen y luego se lo pegan aquí atrás. ¿Cómo logra ese aparato poder captar? Porque estimula un área del cerebro que ayuda al conducto auditivo. Al audio. La idea sería conectar esta inteligencia artificial con la robótica y un robot. Y esta inteligencia artificial podría dar la instrucción para caminar, trabajar, es posible, ¿no? Es posible. Si en 10 años pudiéramos tener el mesonero. Correcto. Los trabajos que son habituales de gente que realmente el sistema de inteligencia artificial lo puede sustituir, lo va a hacer. Genial. A mí me parece espectacular todo eso. Hay personas que le dicen, no, le tienen miedo, pero digo, si no te metes con la tecnología, la tecnología te va a comer. Sí. Correcto. Es inevitable. Es inevitable. Vamos a tener una familia que supone.